Un mono mega neón y es... Y es R Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arantza Games Hoy estoy de vuelta con mi prima Martina Hola Y pues hoy vamos a hacer un nuevo reto en Adopt Me Que bueno, el reto anterior que hicimos juntas fue de... No elijas el juego incorrecto, así que podéis ir a verlo Ahora mismo Bueno, después de que terminéis de ver este vídeo, obviamente Y bueno, en el día de hoy vamos a hacer otro reto diferente Así que Martina, cuéntanos cómo se llama el reto El reto se llama Batalla de Mascotas Y pues yo os... Bueno, primero que todo, consistirá en 6 rondas Y ahora os voy a decir pues la mecánica del juego Martina va a sacar una mascota Y si yo la tengo más poderosa, o sea, neón o mega neón Me gano yo un punto Si no la tengo, se gana ella un punto Así de fácil Y bueno, quien tenga más puntos después de las 6 rondas va a ganar Entonces comenzamos Pero antes de comenzar otra cosita más que se me estaba olvidando Mi prima tiene canal de YouTube, así que podéis ir a seguirla Soy Marti Aragorn Exactamente Y yo ya tengo cuenta de TikTok Nueva cuenta de TikTok Arancha barra baja o FC Podéis ir a seguirme Ahora sí, comenzamos Chicos, chicos, chicos ¿Les gusta mi disfraz de Papá Noel? Fijaros Jo, 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 jo Con gajas, Papá Noel Sí, sí, sí Jo, jo, jo ¡Feliz Navidad! Bien, Martina, ¿empiezas tú? Dale Pues saca una mascota que creas que yo no tengo Que creo que ya sé cuál vas a sacar, pero bueno Yo no miro No miro la pantalla Creo que no tenés Exacto Bueno Voy a comenzar con algo medio fuerte Listo El... El pingüino dorado Uff Yo creo que lo tenía, pero creo que ya no lo tengo Así que voy a ver si lo tengo Bueno, voy a ver si tengo pingüino ¡Ay, mira, sí que tengo! ¡Lo tengo aquí! ¡No! ¡Eh! Pero te quiero decir algo ¿Qué? Igualmente gané Porque el mío es montable y volable Y el mío no es nada ¡Woo! Así que Martina se lleva un punto ¡Sí! Bueno, ahora me toca empezar a mí Y... Mmm... Voy a empezar un poquitín bastante fuerte Uy, uy, uy Vale, esto seguro que no lo tienes No estoy bien, no lo estoy bien Es imposible Bueno, cuando quieras Ok, ok Un mono mega neón Y es... Y es R Ok, ok Me ganaste Porque yo tengo un mono neón Nada más Y ni siquiera es R o F Bueno, bueno, bueno Pues vamos Empate Martina lleva un punto Y yo llevo un punto Así que vamos a ver el siguiente Martina, te toca Ya llevamos dos rondas Ok Esta creo que no la vas a tener Vamos a ver Tengo miedo Oh, sí, sí, sí Que vas a tener miedo Eh... Voy a sacar algo Medio livianito Livianito Vamos a ver Que es livianito Para ti Ah, es montable o volable Eh... Montable Entonces sí me ganaste Mira Sí me ganó Porque yo tengo un mono ninja De estos El cual amo Mira Ella la tiene Kakashi Y yo lo tengo Naruto Perfecto Bueno Martina ya lleva Dos puntos Y yo llevo un punto Vamos por la cuarta ronda ¿No? Sí Por la cuarta Entonces voy a buscar una mascota Que no tengas Voy a pensarla bien Para que sea medio Livianito Medio No Yo no voy a ver Mmm... Vamos a ver Mmm... Estoy pensando Tranquila Tómate tu tiempo Estoy pensando Qué poner La verdad Mmm... Esta ¿Ya puedo ver? Eh... Sí Ya puedes ver ¡No! ¡Eso no se vale! Eh... Bueno Tú me dijiste Livianito Livianito Una mascota legendaria Por favor Sí Ah Y creo que es F y R ¡No! ¿En serio? Y R Eso Bueno Bueno Esta me ganaste Cuatro mil puntos Me llevas Porque yo No la tengo Bueno 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 Ya llevamos Dos a dos ¡Uh! Te toca Ok Ok Vamos a ver Qué me pone ahora Quinta ronda Sí Martina Últimas dos rondas Ok 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 Esto va a ser difícil Pero creo que esta no la tenés Bueno Veremos Tengo muchas El lobo El lobo Creo que sí que lo tengo Voy a buscar Por favor No No Sí tengo lobo ¡Fíjate! Bueno Este es empate ¿No? Eh... Sí Exacto Es empate Así que tú te llevas un punto Y yo me llevo un punto Perfecto Y última ronda Bueno chicos Vamos 3 a 3 Así que esta es la última ronda Y la última ronda Se queda en mi mirada Así que voy a escoger Una mascota difícil Espero que no la tengas Porque si no me voy a morir Yo me voy Para no verla Bueno, 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 bueno Te voy a poner una No legendaria Pero difícil de conseguir Uy no No, 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 no Vale, vale, vale Por favor Por favor Quiero tener esa mascota No quiero perder Vale Cuando quieras Ok No Un cocodrilo Un cocodrilo Y es R No Yo no tengo cocodrilo ¡Bien! ¡Gané! ¡Por fin! ¡Ganaste! ¡Woo! Yo Yo Mi idea Era sacar Esta mascota Que no tenías vos Creo que no la tenías El frailecillo El frailecillo Pues yo no tengo el frailecillo Me hubieras ganado A lo mejor Pero No haberlo sacado Mala tuya Buena amiga Entonces He ganado Hemos quedado 3 a 4 ¡Woo! Bueno La próxima te voy a ganar Eso ya lo veremos Bueno chicos Si queréis que os traiga más retos Con mi prima En este canal O en el suyo Reventad el botón de like Suscribiros a nuestros dos canales Arantxa Games Y Marti Aragón Y pues chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! No olviden de darle like Y suscribirse Y darle a la campanita Ahora sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Recordad que tengo TikTok ¡Adiós!